Hola, saludos, mi nombre es Yomaira, mucho gusto, hoy estoy aquí, pero antes de comenzar me voy a aplicar por aquí mi aceitito de valor que ya lo tengo aquí preparado en un rolón, me encanta aplicármelo antes de hacer un video en esta ocasión les voy a hacer un video como que más cortito, ya he hecho otros videos explicando de mi rutina de mi cabello de cómo hago con el cuidado de mi cabello, pero quise hacer uno más detallado dirigido al shampoo del cabello, para el cabello rizo pero antes de comenzar, no sé si ya han probado chicas de la línea de Savi Minerals, este labial me encantó estoy ahora como dirían por ahí como que juqueada con esto de los productos de belleza de la línea de Savi Minerals este es poch, me encantó, es un color como que, así como que natural, aparte de que no tiene químicos así que si no saben qué pedir, sigan explorando, si tienen ya cuenta en your living esa área de Savi Minerals que tiene una línea de productos de belleza, de verdad, muy linda y muy buena y aparte pues libre de químicos y el tema de esta ocasión, que voy a tratar de hacerlo resumido, es el shampoo, tips de crecimiento para el cabello mi cabello es rizado, pero si tienes el cabello lacio, también podrías utilizar estos tips que te voy a dar your living tiene una línea de productos de shampoo, en este caso el que yo utilizo es este shampoo de lavanda que me encanta la lavanda, la tengo en aceite, en crema, en todo este pote que me llegó en mi pedido, que luego lo voy a mostrar lo que yo hago es, tenía estos potecitos vacíos, los reciclé lo que hago es que los relleno hasta la mitad de voy a quitar una etiqueta, un pote que tenía y lo rellene con mitad de shampoo y la otra mitad con agua y rinde muchísimo porque recuerden que todos los productos de your living pues son bien concentrados pues que hice, precisamente hoy que lavé mi cabello ya desde antes de yo estar en your living me encanta aprender mucho sobre productos naturales sobre frutas, plantas y pues entonces ahora lo que hago es que lo incorporo con los aceites esenciales que me encantan que yo hago aquí, en este potecito que lo mantengo vacío porque ya lo tengo acá en este frasco he hecho la cantidad de shampoo que voy a usar para mi lavado más o menos, yo diría como esta cantidad, como un cuarto de jabón y aquí yo le agrego que les invito a que busquen papel y lápiz para que tomen nota y luego busquen más información de cada producto que les voy a mencionar para que vean todos sus beneficios aquí yo le agrego al shampoo de lavanda café café del que normalmente tomamos lo que hago es que lo preparo en una tacita y me encanta reciclar esto es un potecito aquí vacío que tengo de your living también de suplemento este es café negro tengo el café negro, lo mantengo en la nevera le agrego como unos 30 cc aquí a este potecito porque café el café ayuda si tiene el cabello oscuro para mantenerlo oscuro de manera natural y también ayuda para el crecimiento le agrego jengibre esto es jugo de jengibre lo que yo hago con el jengibre lo tengo en extractor traigo todo el jugo de jengibre y lo echo aquí en esta botellita y también le echo como unos 30 cc aquí a este potecito cada vez que voy a lavar mi cabello el jengibre aparte de ser beneficioso para tener mayormente lo conocemos como de beneficios para el estómago para dormir pero te invito a apuntarlo también en la nota busca más información del jengibre es excelente para estimular el crecimiento del cabello esto es pepinillo con aloe vera con sábila que lo tengo aquí para mostrarles esto es sábila una hoja de sábila y tengo aquí el pepinillo porque el pepinillo busca más información tiene alto contenido de azufre orgánico eso también nos va a ayudar muchísimo y llevo ya yo diría como más de un año usándolo a estimular ese crecimiento natural del cabello la sábila es un hidratante natural suavizante natural para el cabello me encanta también mi mascarilla pero también aquí les comparto le agrego sábila y le agrego pepinillo a mi champú lo que hago es eso lo mismo extraigo el jugo en el extractor la sábila no la sábila la pico aparte el cristal de sábila que le libera como una como una babita diría yo como un gel pues eso es lo que extraigo de la sábila aquí lo que tengo es el jugo del pepino del pepinillo que se me está acabando por eso tengo este aquí luego del video voy a ir a prepararlo y por último también le agrego natural que son todos productos que consigues en tu cocina o en el supermercado le agrego jugo de cebolla recomendable la morada yo sé te vas a quedar así como que cebolla como que uy no te sorprendas también busca más información tiene alto contenido de azufre y todo eso nos va a ayudar a estimular un crecimiento del cabello saludable cabello abundante natural puede ser la que es color amarilla pero leyendo información sobre la cebolla la morada es la que tiene más contenido de azufre y ayuda muchísimo de hecho hay muchas recetas de como puedes preparar tu champú de cebolla champú de café que todo eso pues estimula el crecimiento del cabello y no no queda el olor la cebolla en el cabello no queda para nada le vas a agregar también como 30 cc que más le agrego hablando de en cuanto a azufre que nos ayuda para el crecimiento del cabello your living tiene este suplemento vitamínico que se llama sulfur sulfurcine sulfurcine viene en cápsulas y viene también en polvo está más dirigido para si tienes problemas de articulaciones problemas de artritis viene así en cápsulas estas yo me las tomo y también en cuanto a temas del cabello lo que hago es que estas cápsulas son un polvo que tiene por dentro un contenido este suplemento la abro y le echo una cápsula completa de este suplemento que también me ayuda al crecimiento del cabello y por supuesto por último pero no menos importante no puede faltar le agrego aceites esenciales que aceites esenciales utilizo en mi champú el aceite de tea tree que si no lo tienes estamos en el mes de enero Puerto Rico y Estados Unidos está de regalo cuando pide los 300 pb los 300 puntos aprovecha que viene de regalo este aceite este aceite de tea tree en general lo que nos ayuda es más a limpieza profunda del cuero cabelludo si tienes problemas de picor caspa este aceite es excelente para esos temas le agrego aceite de mirra que este aceite pues aquí en los grupos de Your Living nos tenía conocimiento ayuda también para el cabello para aportar belleza en el cabello este es el aceite yo diría que la estrella que no le puede faltar no importa si tu cabello es rizo o lacio no importa romero el aceite de romero es excelente para el crecimiento del cabello si tienes el cabello negro oscuro ayuda a retardar la aparición de canas así que te recomiendo muchísimo otro uso que tal vez no sabías del aceite de romero aparte del difusor nuestros aceites esenciales tienen muchísimos más usos que pues por eso estoy aquí que me encanta compartirlo con ustedes por supuesto lavanda aceite de lavanda aceite de cedro o cedarwood estimula mucho el crecimiento del cabello el aceite de hilán y hilán me encanta su aroma muchísimo aparte del champú luego cuando me peino cuando ya me lavé el cabello me encanta echarme un par de gotitas con aceite de coco en mi cabello y el aceite de la línea mirage y huele delicioso y aporta hidratación suavidad en el cabello y al final siempre le agrego unas gotitas de aceite de copaíba ¿por qué copaíba? copaíba intensifica esa función ese efecto de los demás aceites y porque yo te recomiendo muchísimo los champús y los productos de Young Living en cuanto al cuidado del cabello porque es libre de sulfato sulfato es todo eso que estamos acostumbrados a ver mucha espuma mucha espuma mucha espuma en el cabello pero también es un componente que lo que hace es que se lleva lo bueno y lo malo de tu cuero cabelludo hace mucha espuma pero se lleva las vitaminas los nutrientes y no necesitamos eso cuando empieces con estos productos vas a notar eso que los productos desde jabón champú no vas a notar que hace tanta espuma pero limpia profundamente y te mantiene esos nutrientes esas vitaminas que queremos en nuestro cabello para que crezca sano y fuerte y de verdad que sí que me encanta lo recomiendo muchísimo de hecho ya pronto esta semana va a haber un zoom de cuidado del cabello te invito a que participes te voy a dejar por aquí la información si quieres más información del código escríbeme y te puedo enviar el ID cuídense y ya luego estaré compartiendo más tips sobre más cuidados del cabello bye bye